El programa de parodia política El Privilegio de Mandar contará con un invitado especial, nuestro querido conductor Raúl Araiza. De esta forma el Privilegio de Mandar continúa con las originales y divertidas ocurrencias sobre el nuevo periodo electoral que se vive en el país, todos los lunes a las 23 horas por las estrellas, después del noticiero de Dennis Merker en punto y a partir del 17 de marzo con su versión teatral en el Centro Cultural 1. No se lo pierda. Esa ha sido la gran idea de Reinaldo y de la empresa desde entonces que lo hicieron y ahora qué mejor momento, ¿no? Vamos a reírnos de nuestras propias tragedias porque si no, no salimos adelante. Digo, yo he sido muy sarcástico y chínico igual que mi hermano, ¿verdad? Pero no todo el mundo es así, entonces yo creo que hay que reírnos. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez. ¡Ay, Negrito! ¡Bienvenido al equipo, Negrito! Oye, de verdad no se lo pierdan, es el primer lugar de la barra de comedia, así que felicidades. Y lo que viene, lo que viene, porque como el material está fresquecito. Como el material no deja de llegar, entonces tenemos mucho que decir. Hay mucha carnita de donde jalar.